Jairo Muñoz, bienvenido a Los Leones del Escogido. ¿Qué tal el recibimiento de los muchachos? Muchas gracias, muy buena noche para todos. Muy bien, muy bien. Los muchachos súper contentos con los muchachos y agradecidos que este equipo me escogió. Y nada, tú sabes que yo conozco a todos los muchachos, como en casa. ¿Qué vienes a aportar a Los Leones del Escogido? Vengo como siempre a dar lo mejor de mí, a aportar el grano de arena que el equipo necesite para ganar. Y estás ready para lo que me necesiten. ¿Qué significa para ti que Los Leones te hayan seleccionado para jugar en este round robin? En verdad, en verdad mucho, porque tú sientes que hay otro equipo que te da la confianza de que tú puedes seguir demostrando lo que tú puedes hacer. Y en verdad, súper, súper agradecido y orgulloso de que me hayan dado, de que sean Los Leones, que me hayan dado la oportunidad. Y como dije ahora, ready para aportar el grano de arena y que el equipo pueda ganar. Este equipo cuenta con Franmil Reyes, Eri González, Junior Leyes, además de otros jugadores que fueron electos en el draft de reingreso. ¿Qué te parece el material con el que cuentan Los Leones del Escogido para este round robin? Eso es lo mejor que veo. Eso es lo mejor que veo. Veo un equipo que está fuerte en todo sentido. Veo mucho bateo. Veo que tú también puedes batear, puedes jugar defensa. Veo el equipo súper fuerte y ready para competir. Este equipo tiene una meta, que es ganar la Corona 17. ¿Estás comprometido con la causa? Claro que sí, para eso fue que vinimos. Ya después que me pusieron tu uniforme, esa es la causa, ganar. El mensaje a la fanática de Escarlata. Que estamos activos, que se mantengan ready apoyando al equipo y que vamos a ganar 100%. Muchas gracias, Jairo. Gracias a ustedes. Gracias.